Y estos son 10 hechos sobre Girl Generation que te harán decir, ¿cómo no lo sabía? Girl Generation es sin duda uno de los grupos de chicas de K-Pop más conocidos y queridos de la historia, batiendo récords en el K-Pop con múltiples éxitos y carreras en curso en moda, actuación, escritura, dirección y composición. Si bien es posible que conozcas su música y las hayas visto en programas de variedades, hay algunos hechos que quizá no sepas acerca de las chicas que te harán decir, oh, ¿por qué no lo sabía? Uno, las chicas lloraron cuando escucharon el nombre de su grupo. En una entrevista grupal, las chicas admitieron que odiaban su nombre cuando lo escucharon por primera vez. En ese momento, no muchos grupos fueron nombrados en coreano, por lo que esperaban algo genial en inglés. El grupo había sido diseñado originalmente como una contraparte de Super Junior, por lo que se habían llamado a sí mismas como grupo de chicas o super chicas. Fue un shock cuando escucharon su nombre y Suyun admitió que lloró porque había entrenado durante tanto tiempo solo para debutar, con lo que pensaba que era un nombre de un grupo muy poco llamativo. Más tarde estaba agradecida por supuesto. Dos, Sony era refugiada de guerra. Sony se asustaba con los fuegos artificiales durante las actuaciones, el ruido repentino y se sacudía visiblemente. Después de asustarse en el escenario por un fuerte ruido, explicó que podía deberse a un trauma desde una edad temprana, cuando su familia tuvo que huir de Kuwait cuando estalló la guerra del Golfo. Tres, los miembros una vez presentaron un informe faltante para Jessica. En Happy Together, Jessica admitió que le dan muchos problemas a sus miembros y después de no decirle a nadie que iba a salir un día, los miembros presentaron un informe de persona desaparecida cuando no pudieron encontrarse o contactarla durante horas. Una vez presentaron un informe faltante por mi culpa. Estaba en el salón arreglando mi cuello y preparando mi agenda, pero mi gerente y los otros miembros me buscaron durante dos horas. En otra ocasión, cuando desapareció en el set por más de dos horas, el personal comenzó a entrar en pánico e incluso pensó en llamar a la policía. Después de buscar de nuevo a alguien, finalmente la encontró acostada en la bañera con el cepillo de dientes de la mano, completamente dormida. 4. Taitit Seo odió el nombre de su subunidad al principio. Durante una entrevista de Entertainment Weekly, se le preguntó a Taeyeon, Tiffany y Seo Jung si se les ocurrió el nombre de su grupo. Tiffany admitió que su empresa le asignó el nombre y al principio no les gustó. No, realmente no nos gustó el nombre, preguntamos. ¿Debería el nombre de nuestra unidad ser Twinkly o algo más? Y la compañía nos dijo que simplemente eligiéramos Taitit Seo. No podíamos creer que íbamos a debutar con los nombres escritos en nuestras hojas de programación, abreviados como Taitit Seo, Jun, Sun, etc. Pero eso es realmente lo que pasó. 5. Las reglas del dormitorio significan que Jessica simplemente tenía que limpiar. Durante la vida en el dormitorio, las chicas acordaron reglas para mantener su hogar funcionando sin problemas, incluso jugar piedra, papel o tijera para decidir el orden de sus duchas y escribir sus iniciales en su ropa interior para mantenerlas separadas, especialmente pertinente en los hábitos de sueño. El primero en despertar tenía que preparar el desayuno, mientras que el último en despertar tenía que limpiar todo. Como a Jessica le encantaba dormir hasta tarde, casi siempre era la que limpiaba. 6. Sujun y Suni eran miembros de otros grupos antes de SNSD. Sujun era miembro del dúo Pop Root Zero con la cantante japonesa Mirina Takahashi. Pero el grupo se disolvió un año después de su debut. Después de entrenar con SM Entertainment durante 5 años, Suni finalmente firmó con el sello de Star World para debutar en el dúo llamado Sugar. Sin embargo, el dúo nunca debutó y Suni regresó a SM Entertainment para convertirse en un miembro de Girl's Generation. Sujun se reunió con su antiguo compañero de la banda 12 años después, en 2014. 7. Taeyeon dejó de ser líder de SNSD. Solo se mencionó una vez en una transmisión, pero Taeyeon dejó de ser el líder por un breve tiempo debido al estrés y la presión emocional. Taeyeon había comenzado a caminar sonámbula debido a la presión de ser líder. Y Sujun admitió una vez que le daba miedo verlo. Cuando Taeyeon duerme, resuelve problemas de matemáticas. Aunque está sola, saluda a alguien en medio de la noche. Ella también comienza a usar su teléfono. Fue aterrador después de lidiar con todo este estrés y un incidente adicional en el que los miembros habían herido sus sentimientos. Taeyeon quería retirarse de su posición como líder. Ella declaró en un programa de televisión. Esto es algo de lo que no he hablado antes en la transmisión. Renunciaré a la posición de líder de Girl's Generation. Pero ella y la chica resolvieron sus problemas y ella volvió a ser la líder poco después. 8. Girl's Generation rompió el récord de más victorias consecutivas con la canción G. G ganó la mejor canción durante nueve semanas seguidas, rompiendo el récord de la mayoría de las canciones consecutivas. Esta fue la primera canción del éxito ya que, aunque tuvieron cierto éxito en su primer álbum homónimo en 2007, no fue hasta 2009 con G que alcanzaron el estrellato y causaron un gran revuelo. La canción también se ubicó en Japón como el primer sencillo no japonés en llegar al top 3 en la lista de Oricon desde 1980. Desde entonces, el récord fue roto nuevamente por Gangnam Style de Psy. 9. Girl's Generation fue invitada a la Casa Azul como embajadoras honorarias de Visit Korea de 2010 a 2012. El grupo fue reconocido por el comité del año Visit Korea por sus esfuerzos en globalizar al K-pop y la ola Hallyu. Las chicas dijeron que la cita les hizo darse cuenta de lo importante que era su imagen. Mientras promocionados en el extranjero, notamos que los fans cantaban nuestras canciones coreanas. Muchos también estaban aprendiendo coreano por su cuenta y pudimos darnos cuenta de lo importante que es la imagen de SNSD. 10. Las chicas casi no debutan debido a peleas entre ellas. Una pelea antes del debut entre Jessica y Hyojun causó tensión en todo el grupo cuando Hyojun no apareció para la práctica y el grupo estaba preocupado de que Hyojun no quisiera ser parte del grupo. Dado que algunas de las chicas habían estado juntas desde los 10 años, sus peleas eran reales como entre hermanos. El desacuerdo de Tiffany y Taejun antes de un espectáculo en Japón casi canceló todas las actuaciones, pero como hermanos reales lo superaron y se reconciliaron.